La Secretaria de Turismo se encuentra en estos momentos en algún punto de nuestro estado. ¿En dónde? Adrián Macías, buenas tardes. Muy buenas tardes Ricardo y a mí me ha gustado saludarlos. En estos momentos nos encontramos en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Chihuahua donde está presente la Secretaria de Turismo, Claudia Arriz Macío, y por supuesto el Gobernador del Estado, César Duarte. El objetivo de todo ello es dar a conocer el programa Sectorial de Turismo 2013-2018. Y bueno, ahí el foro lo aprovechó el Gobernador del Estado para resaltar algunos puntos que habrán de contribuir a que en Chihuahua se desarrolle un turismo diverso y sobre todo captarlo más que nada, puesto que se compite con otras entidades de la República que cuentan con recursos naturales como lo son las playas, que pues eso de alguna forma no deja en ciertas desventajas, pero aquí en Chihuahua pues se cuenta con otro tipo de atractivos y es lo que se pretende dar a conocer. El Gobernador del Estado habló del aeropuerto de Cris, uno de los puntos más atractivos y más visitados no solamente por el turismo nacional, sino el norteamericano y el europeo, una vez que se adentran a la sierra de Chihuahua y ahí el Gobernador pues dijo que con este aeropuerto, que ya este fin de semana tuvo sus primeros aterrizajes de aviones, aeropuertos de tamaño pequeño, pero que será en la puerta o será en el punto de lanza para que se vaya consolidando mejor ese proyecto y sea más la movilidad aérea en el Estado y por supuesto pues se genere ese turismo también de aventura. El Gobernador César Duarte destacó las grandes obras que se realizan en todas las ciudades como lo son las zonas serranas para dar un impulso a la economía de nuestro Estado y una de las facetas pues es a través del turismo. Y lo anterior pues en los comentarios fue durante este foro regional de consulta del programa sectorial de turismo 2013-2018, hace unos instantes terminó su discurso la secretaria de turismo a nivel federal y hablaba de ese compromiso por resaltar los puntos atractivos del Estado de Chihuahua y particularmente también de Ciudad Juárez que es el turismo de negocio el que más atrae y pues ya les mencionaba yo la Sierra Taromara y los aeropuertos que se han estado construyendo en algunas partes de la entidad. Informarles finalmente ya todo está listo para que este miércoles rinda su informe el Gobernador del Estado en el Teatro de los Cedes donde ya hay un operativo bastante dispenso de seguridad, los preparativos, la limpieza para que ahí en ese recinto el Gobernador dé a conocer sus labores en estos tres años de gobierno. Y en la noche, ese mismo día, pero en la noche, también hará lo propio el alcalde de la ciudad de Chihuahua Marco Adán Quesada en lo que es ya su último informe de gobierno. Apuesto que está a unos días de concluir su administración. Desde la capital del Estado es mi reporte para ustedes compañeros. Gracias Jordián, muy buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes.